Si tienes problemas cuando estás mezclando 808, bajos o el low end en general de tus mezclas, hoy te voy a mostrar tres técnicas que te van a permitir hacerlo de una manera correcta para conseguir ese sonido grande, gordo, con peso, pero al mismo tiempo con definición y control. Así que vamos a pasar a una sesión en Pro Tools y vamos a comenzar. Hoy en este video me voy a basar en tres técnicas que he aprendido de tres de los ingenieros que para mí son los más referentes en cuanto a cómo trabajan el low end de las mezclas y es Jason Joshua, Dave Pensado y Mixed by Ali. Hoy te tengo una técnica de cada uno de ellos que estoy seguro que te va a ayudar muchísimo. Vamos a comenzar primero con una técnica que aplica Jason Joshua. Yo he hablado antes de esto en el canal, pero te quiero mostrar paso a paso qué es lo que él hace y es separar el bajo por frecuencias. Vamos a quedarnos en una parte con los graves y en otra parte vamos a aislar lo que son los medios agudos. De esa manera vamos a poder enfocarnos bastante en lo que es el peso de ese 808, pero al mismo tiempo vamos a hacer que tenga esa definición o que pueda cortar en la mezcla y que se escuche en cualquier sistema de reproducción por más pequeño que sea. Entonces aquí yo tengo de color turquesa, fíjense, el 808 original tal cual como viene en el tema. Vamos a escucharlo. Les recuerdo que para este video necesitan unos buenos audífonos o su par de monitores en el estudio porque si no no van a poder escuchar nada de lo que estamos haciendo. Fíjense que el 808 suena bastante bien, por lo general los 808 no hay que tocarlos mucho en mi opinión, pero siempre hay que hacer algo. Entonces fíjense que el primer paso que hace es separar ese bajo. ¿Y cómo hacemos esto? Pues simplemente duplicando el track. Fíjense que ya tengo dos tracks de 808. Vamos a ver qué es el proceso que tenemos en el primero. Aquí estoy aplicando un filtro, que es un filtro tanto pasa altos como pasa abajo y en los pasa altos, que es lo más importante aquí en este caso. Fíjense que está en los 375 Hz. O sea que solamente quiero los graves. De ahí para arriba no me interesa nada. Y vamos a escuchar qué hace eso en el 808. Fíjense que no sentimos tanto el corte porque no hay mucha información en los medios y agudos. Pero ya lo tenemos controlado o estamos enfocados en la sección que nosotros queremos, en lo que nos interesa. Luego de eso vamos a comprimirlo un poco porque siempre es bueno aplicarle ese control. A veces el 808, depende de qué nota está tocando, puede que salte más o se escuche menos. Entonces ese compresor nos va a ayudar. Vamos a activarlo. En este caso él utiliza el ARC Compressor de WAVE. Un compresor clásico, súper viejo, pero que funciona. Fíjense que cuando las notas son más agudas, el compresor comprime más. Para eso está ahí. No es que está comprimiendo mucho, sino simplemente controlando un poco. Luego vamos al segundo bajo, al duplicado. En este caso el tratamiento es exactamente el mismo en cuanto al primer filtro que estamos aplicando. Vamos a activarlo. El compresor es exactamente el mismo. Donde cambiamos un poco es que aquí vamos a agregar un plugin que nos permita distorsionar. En este caso Jason Joshua utiliza esta emulación de Tube Screamer, que es un pedal de guitarra. Este es el de Universal Audio. Vamos a escucharlo. Y podrás decir, ok, esto cambia por completo el sonido del 808. Pero recuerden que es un duplicado. Nosotros siempre vamos a poder controlar qué tanto de eso queremos. Luego de eso estamos aplicando otro ecualizador. Y esta vez es nuevamente un filtro, pero fíjense que nos estamos moviendo hacia los medios agudos. Y podrás decir, ok, pero ¿por qué filtramos antes solo los graves y después ahora entonces nos vamos para los agudos? Porque yo aquí, cuando me quedo solo con los graves, estoy haciendo que el pedal de distorsión reaccione de una manera diferente si solamente pasara los medios agudos de un principio. Como que lo estoy empujando más a que distorsione. Y ese sonido entonces es el que voy a filtrar luego con este ecualizador. Vamos a escucharlo. Fíjense que ya tengo mis medios agudos con distorsión en un canal y tengo los graves en otro canal. De esa forma ya yo puedo juntar los dos. Y puedo decidir qué tanto quiero de cada uno. Ahora vamos con una segunda técnica. Y en este caso es algo que hace mucho Dave pensado. Lo he visto en muchísimos videos, en muchísimas entrevistas que he visto él. Habla sobre esto. Y es en cómo hacer para que el bajo se oiga más grande en el campo estéreo. Que se oiga más abierto. Y sé que probablemente has escuchado de que los graves en estéreo no se puede hacer. O los bajos tienen que ir siempre en el centro. Y de hecho lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Pues simplemente en ese track duplicado. Como tengo frecuencias medias y agudas. Esas son las que voy a tratar de separar. ¿Ok? Un poquito más. Para que de esa forma el bajo se perciba más grande. Aunque los graves estén en el medio. Vamos a percibirlo más grande. Entonces ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues algo que Dave pensaba hace mucho. Él utiliza este plugin que es el Dimension D de Roland. Un procesador de coro súper viejo. Simplemente tiene cuatro opciones aquí. Es un medio misterio lo que hay dentro de ese procesador. Lo importante es que suena bien. Puedes escoger cualquiera de esos. Hay una opción que puedes presionarlos todos al mismo tiempo. Simplemente escoge el que más te guste. ¿Ok? Ahora vamos a hacer eso en paralelo. ¿Ok? No lo estoy colocando directamente en el track. Sino que fíjense que de ese duplicado estoy sacando un envío auxiliar. ¿Ok? Y de esa forma yo puedo decidir qué tanto de esos graves quiero. O qué tanto quiero abrir el bajo. Vamos a activar ese auxiliar. Fíjense cómo inmediatamente sentimos que el bajo suena más grande. En realidad las graves siguen estando en el medio. Estoy abriendo los medios agudos. La señal distorsionada. Vamos a bajar esto y vamos a ir subiendo poco a poco. Y esto inmediatamente te va a dar ese efecto. Algo súper importante de ese bajo distorsionado y sobre todo abierto. Es que te va a permitir que el bajo se escuche bien en cualquier sistema de reproducción. Y te voy a dar un ejemplo súper rápido. Si nosotros por ejemplo abrimos toda la mezcla. Y voy a venir aquí al mix booth. Y lo que voy a hacer es poner un ecualizador. Y voy a poner un filtro alrededor de los 400 Hz. Por ejemplo. Como si estuviéramos escuchando en una laptop o en un teléfono móvil incluso. Vamos a ver qué pasa con el bajo. Fíjense que a pesar de que no estoy reproduciendo los graves sigo escuchando la figura del bajo ahí. Si yo quitara este canal donde tengo ese duplicado. Fíjense lo que pasa. Pierdo un poco los graves. Incluso se sigue manteniendo algo. Pero los pierdo bastante. Hay algunos casos en donde los pierdes completamente. Porque el 808 está enfocado totalmente en frecuencias graves y ya. Ahora vamos a hablar de procesamiento en paralelo. Que también es súper importante. Y en este caso esta técnica es compartida de Dave Pensado y Jason Joshua. Jason Joshua fue aprendiz de Dave Pensado. Y muchas de las cosas que hace las aprendió de él. Por eso la voy a agrupar con ellos dos. Y es procesamiento en paralelo. Y ellos tienen un bus que he visto que los dos lo utilizan. Y es esta combinación de un compresor DBX 160 con un ecualizador Poltex. Vamos a ver qué es lo que tenemos en esas configuraciones. El DBX tal cual como abre el ecualizador de Wave. Esa es la configuración. Compresión con un ratio de 4 a 1. Y ya está. O sea el threshold que comprima fuerte. Luego en cuanto al ecualizador. Fíjense que está acentuando los 60 Hz bastante. Y al mismo tiempo atenuamos. Esa es una técnica muy usada del Poltex. Y estamos realzando un poco también los medios alrededor de los 3000. Para darle un poquito más de pegada a ese bajo. Vamos a abrir ahora ese auxiliar. Y vamos a escuchar qué tal suena. Esto inmediatamente nos va a ayudar a conseguir más peso y más tamaño en los graves. Luego por último una tercera técnica y es nuevamente procesamiento en paralelo. Pero en este caso es una cadena que vi que utiliza muchísimo. Un 90% de las mezclas que he visto de Mixed by Alley. Veo que él utiliza esta cadena. A veces lo usa directamente en el inserto. Muchas veces en paralelo. En este caso lo voy a aplicar en paralelo. Vamos a quitar el bus en paralelo que habíamos aplicado y vamos a quedarnos con este nuevo. El primer plugin y este me pareció un poquito curioso del por qué lo utilizaba. Es un Mook, un filtro. En este caso es el de Universal Audio. Y él lo usa sobre todo como efecto algo creativo. Además de que tiene aquí la opción de Drive que satura muy bien. Y es como que le da redondez al sonido de los 808. Permite también mantener todo centrado en mono. Y en caso de que quieras irte un poco más creativo. Pues puedes hacerlo también. Aquí tienes secuenciador y tal. Puedes abrir en estéreo. Puedes hacer varias cosas. Pero en este caso nos vamos a quedar solamente con lo que es la parte sonora del plugin. Que es el Drive. Para poder hacer la prueba. Lo que voy a hacer es colocar esto en Prefader. Y de esa forma escuchamos solamente el procesamiento en paralelo. Y luego hacemos el Blend. Fíjense que le da muchísimo carácter al sonido del 808. Vamos a quitarlo y encenderlo nuevamente. Digamos que estamos como que aplicando en las técnicas que vimos anteriormente. Pero en un solo proceso. Y luego de eso él utiliza este plugin. Que de verdad no sé exactamente qué hace ese plugin adentro. Pero apenas lo activa inmediatamente todos los graves suenan mucho mejor. Suena todo más redondo, más grande, con más fuerza. Y es este que se llama Voice of God de Little Labs. Y esta es la versión de Universal Audio. Por lo general, lo deja tal cual. Así como viene, así como lo estamos viendo ahí. Puede jugar un poquito con la amplitud, con la frecuencia. Pero yo lo voy a dejar tal cual como abre de configuración. Porque es la forma en como él lo utiliza. Vamos a activarlo. La gordura que agarra es increíble. Como les digo, esto lo van a percibir solamente en audífonos y monitores. Luego de eso, vamos a quitar ya esto del pre-fader. Y entonces vamos a hacer un blend de las dos señales. Vamos a ir subiendo poco a poco aquí el envío. Fíjense cómo podemos engordarlos inmediatamente. Si no tienes este plugin, una de las alternativas que podrías usar es el Art Bass de Wave. No funciona exactamente igual. No hacen lo mismo, pero también podría funcionarte. De todas maneras, si tienes la oportunidad de usar este plugin, hazlo. Porque así tal cual como lo estoy mostrando aquí, funciona perfecto. Espero este video te sea de muchísima ayuda. Si te gusta este tipo de contenido y quieres ir un paso más allá en tus mezclas, en tus producciones. Te recomiendo que descargues mi workshop gratuito de Demo Master. Donde te muestro 5 cosas que cambiaron mis mezclas para siempre. Estoy seguro que también van a cambiar las tuyas. Y como te digo, es totalmente gratis. Aquí te voy a dejar el link para que lo descargues también en la descripción. Si tienes alguna pregunta o algo que nos quieras decir, déjalo aquí abajo en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides regalarme un like. Suscríbete al canal, activar las notificaciones para que de esta forma te enteres de todos los videos que estoy publicando semanalmente. Nos vemos en la próxima. Chao.